Saludos Puerto Rico, muy buenas noches, les saluda este vuestro servidor Bobby Anglero, bienvenidos a otra edición de charla deportiva a través del canal 40 Sistema TV, programa esencialmente de entrevistas a figuras destacadas del mundo deportivo, recuerden amigos que nos pueden escribir a nuestra dirección de correo electrónico bobyl.anglero.com para hacernos cualquier comentario o sugerencia o accesar a Sistema TV.com. Bueno, el tema de esta noche es la justa de atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria, las cuales se celebraron el pasado fin de semana en el Paquito Montaner de Ponce con la gran actuación de las universidades del Sistema Universitario Ana G. Méndez, la UMED, la Universidad Metropolitana que resultó campeona en la rama femenina, las cocodriles campeonas, la UNED, la Universidad del Este que arribó en segundo lugar en ambas ramas, los pitirres de la Universidad del Este y la Universidad del Turabo que tuvo una destacada actuación, los taínos arribando en una tercera posición en la rama masculina. Durante varias semanas estuvimos llevándoles a sus hogares varios programas relacionados con las justas y hoy pues concluimos con este programa analizando los resultados de las justas. Vamos a comenzar con la Universidad Metropolitana. Para hoy tenemos a la Universidad Metropolitana, como dije, la UNED y el Turabo en el primer segmento de la Metropolitana, en el segundo segmento de la UNED y en el último segmento cerramos con la Universidad del Turabo. Así que tenemos aquí a las campeonas de la rama femenina, las cocodriles de la Universidad Metropolitana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí a mi izquierda el director técnico, director atlético, Ubaldo Duani. Buenas noches, Ubaldo. Buenas noches. Gracias, Bobby, por invitarme. Alisbeth Félix, que es la máxima anotadora en esta justa. Buenas noches, Alisbeth. Buenas noches. Alisbeth ya ha estado aquí en varias ocasiones, aquí en charlas deportivas, así que ya ha sido aquí a este programa. Flor Ruiz, quien superó la marca en el lanzamiento de la jabalina. La marca que tú misma habías establecido el año pasado. Buenas noches, Flor. Buenas noches. Así es. Muy bien. Y acá a la extrema izquierda, José Lemos, que es el máximo anotador en varones. Así que tenemos a los dos mejores anotadores, Alisbeth en la rama femenina y José Lemos, el máximo anotador en la rama masculina. Buenas noches, José. Muy buenas noches. Muy bien. Pues vamos a ver, Duani, campeonas las cocodriles en la rama femenina. 152 puntos lograron las cocodriles para lograr el primer lugar. La Universidad del Este en segundo lugar con 142. La Interamericana en tercer lugar con 137. Háblame de ese campeonato obtenido por las cocodriles. Muy buenas noches. Ese campeonato del equipo femenino fue un campeonato que lo iniciamos desde el mes de agosto con el grupo técnico metodológico que tenemos en la Universidad Metropolitana de las diferentes áreas, el grupo de entrenadores de lanzamiento, el grupo de entrenadores de salto, el grupo de entrenadores de fondo y el grupo de entrenadores de velocidad. Nos dimos a la tarea primero que todos nuestros estudiantes pudieran pasar los créditos necesarios para poder participar en la justa, ya que esto ha sido por tradición una dificultad que tienen las universidades. ¿Tienen que tener un promedio en específico para poder competir? Tienen que tener 24 créditos aprobados. ¿Aprobados? ¿Con algún promedio en particular o no? El promedio es de dos puntos de cada estudiante y pues nosotros nos dimos a la tarea conjuntamente también con el grupo de trabajo de la oficina de deporte y al final llegó la justa y ya teníamos unos números preparados. Entendíamos que nosotros podíamos tener aproximadamente 150 puntos y al final lo pudimos obtener con el sacrificio de cada una de las estudiantes que dieron todo en la pista y en cada una de las áreas. Muy bien. Alisbet, la máxima anotadora, con un total de 28.75 puntos en los saltos. ¿Participaste en el salto a lo largo? Salto alto y triple salto. Y triple salto. ¿Ganaste los tres eventos? Gané dos eventos. Gané el salto alto, el salto largo y obtuve mi media de bronce en el salto triple. En el salto triple. Bueno, una actuación destacadísima. Háblame de eso, de esa gran actuación tuya en esta justa. Tú lo habías anticipado en los programas que estuviste aquí que te sentía muy confiada. Sí, yo estaba bien segura de mí misma porque mi entrenador y yo venimos preparando esto como él acaba de decir desde agosto. Venimos dando la milla extra. Y pues sí, yo no lo esperaba. Yo esperaba estar entre las primeras tres posiciones, si Dios me lo permitía, como siempre. Y pues sí, lo logramos. Logramos estar en la primera posición en salto alto y en salto largo también. Y en el triple, pues nos metimos tercer lugar, que yo no me lo esperaba, pero lo pudimos hacer. Magnífico. Bien, Flor Ruiz, quien en el tiro de la jabalina rompió una nueva marca de la LAI, que la marca la habías establecido tú el año pasado. Rompiste la propia marca tuya con 58.0.1 metros. Háblame de eso, de esa gran actuación. Muy buenas noches. Pues este es mi tercer año. Gracias a Dios desde mi primer año he rompido la marca y ahora pues he venido entrenando muy fuerte y gracias a las cosas se han dado y yo esperaba también romper la marca y gracias a Dios que se dio la oportunidad de romper la marca con 58.0.1. Y pues me sigo preparando para el año que viene, que es mi última justa. Te queda un año todavía. Sí, señor. O sea, que el año que viene vuelve y la rompe, ¿verdad? Con fe. ¿Participaste en algún otro evento además de la jabalina? No, señor. Solamente en el lanzamiento de jabalina. Muy bien. José Lemos, el máximo anotador en varones con 26 puntos. Tú participaste en los lanzamientos. Háblame de la actuación tuya. Muy buenas noches. Pues he venido preparando desde hace un año para poder lograr el campeonato y pues pude lograr quedar campeón en lanzamiento de jabalina, impulsión de la bala y ocupar el tercer lugar en lanzamiento del disco. Pues puesto que pues venía con un proyecto de lograr las tres mallas de oro, pues no se pudo, pero gracias a Dios pude obtener un buen resultado en la justa. Bueno, y háblame de la experiencia en la justa. ¿Qué tal la experiencia? Soy campeona de las cocodriles, pero aparte de eso, la experiencia de ustedes. Vamos a ver, Elizabeth. Pues este fue mi segundo año y te puedo decir que me disfruté este año como el primer año yo no me disfruté, no me lo disfruté tanto como este año. Este año yo me lo disfruté al máximo. Cada salto para mí era una sonrisa. Seguía mis instrucciones de mi entrenador bien confiada porque yo había trabajado para lograr mi objetivo. Así que yo estaba bien confiada, una sonrisa, hacía mi trabajo y celebrábamos. La pista es una pista nueva. ¿Qué les pareció la pista? No, pues la pista ayudó demasiado para los lanzamientos. ¿La pista qué? Ayudó demasiado. ¿Ayudó? Sí, porque pues ahora el carril de jabalinas estaba más cómodo para lanzar. Por eso que el año pasado estaba un poco como dura y pues ahora estuvo más o menos al molde de cada cual deportista. Por eso que muchos lograron mejorar marcas personales como marcas del ala y también. Y pues una, estuvo muy excelente la pista. Flor, ¿y la experiencia en general? La verdad pues yo me sentí muy bien, aunque el primer día que fue la semifinal llovió mucho y así tuvimos que lanzar y pues no me sentí bien con el lanzamiento que hice. Pero tenía fe que el día siguiente pues iba a mejorar mi marca y pues se dio. Y la verdad me pareció algo muy maravilloso esta vez. Y pues confiando en Dios seguiré así para seguir dando lo mejor para mí y para mi universidad. Duany, ¿hay cocodrila para rato? Sí, nosotros este año teníamos un grupo bien joven. Habíamos sustituido muchos de los atletas que habían participado en el año anterior. Pero nosotros entendimos que eran atletas jóvenes. Yo entiendo que este es uno de los mejores equipos que yo he tenido en la LAI. Porque son atletas que son de nueva promoción pero tienen mucha cría. Tienen mucha cría y esperamos que sigan mejorando los resultados y estableciendo nuevas marcas para la universidad y sus marcas personales. Bueno, pues muchas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros. Y mucha suerte y éxito en sus carreras en el deporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a una pausa y cuando regresemos regresamos con los pitirres de la Universidad del Este. ¡Gracias!